Esta tierra es hermosa, crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen, montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el chaco como una boca de horno de pan recién prendido, chuchanes de leyenda en donde duermen indios y ríos esplendentes, gauchos envueltos en una gruesa cáscara de silencio y vejucos volcando su azulina inocencia. Todo eso quiero y hablo de contrapuntos encrespados y de lo que ellos paran virilmente sangrientos cuando el vino en la muerte es un adiós morado. La tierra es hermosa, déjenme que la lave desbordado, que la vaya acabando de canto en canto turbio y en semilla y semilla de morado. Ocurre que me pasa, que la pienso despacio y que empieza a dolerme casi como un recuerdo. Y sin embargo triste la festejo, mato los colibríes que la elogian como quien apagara los pétalos del aire. Ondeo como un niño ángeles y campanas y cuando así dolido la desnudo, cuando así la lastimo, me crece ahí una lágrima en la que apenas y me reconozco. Digo que me la entrego, digo que sin saberla voy amando y digo que me vaya perdonando y en un perdón y en otro que le pido, digo que alegremente voy sangrando.